En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las presas próximas a la cuenca del río Balsas son desfogadas tras alcanzar niveles máximos de capacidad debido a las precipitaciones que ocasionó la tormenta tropical Manuel, confirmó Osvaldo Rodríguez, director en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua. Las presas que están en la parte alta, como es el caracol y como es la presa El Gallo, entre otras, ya alcanzaran sus niveles máximos ordinarios y empezaran a vertir por las obras de demasías. Osvaldo Rodríguez afirmó que estas extracciones están controladas, por lo que más allá de algunos encharcamientos, no son un peligro para las poblaciones. Estos desfogues, afortunadamente, en este momento todavía no han provocado algunos encharcamientos, como lo decía el licenciado Mares, sin embargo, todavía están controlados, ya están empezando a bajar los niveles en las presas de la parte alta y también las extracciones. Con una precipitación de 396 milímetros acumulados en el pasado fin de semana, además de los escurrimientos pluviales, las presas registraron capacidad máxima. Esto provocó, pues, en la región del Bajo Balsas, una acumulación de toda la cuenca que nos provocó el llenado de algunas de las presas y también la combinación con los escurrimientos de la parte alta del río Balsas, que viene particularmente en el estado de Guerrero. Entre 12 mil y 33 mil millones de metros cúbicos por segundo fue el tránsito del agua desfogada de las presas cercanas a la cuenca del Balsas. Con información de Fátima Paz se informa, Cuasar TV.